MOLO ONGUNA UGUI BIÉ KIN SI WUE WUE U LIBIONKU MOLO ONGUNA UGUI BIKUNKU KIN SI WUE WUE MUNGUNKU U LIBIONKU BELEKAMUANA O APE AZICHU KUEZAMIZETU KU PAMANU KU PAMANU KU PAMANU KU PAMANU KU PAMANU KIN SI WUE WUE U LIBIONKU MOLO ONGUNA UGUI BIÉ KIN SI WUE WUE U LIBIONKU MOLO ONGUNA UGUI BIÉ ¡Gracias!